¿Cuánto le damos fuertes palmas al que vive, al que reina? A ver, vamos con dos cánticos, vamos con dos alabanzas. Pero vamos a darle gloria y alabanza, ven. Que nos da esta gran bendición para juntos bendecir su nombre, iglesia. Vamos, alábale a mí donde usted está, usted donde se encuentra. Este es un día glorioso. Donde el pueblo del Señor alaba al que vive. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y los que con lágrimas sembramos, con regocijos cegaremos. Así dice tu palabra, amado Salvador. Y los que con lágrimas sembramos, con regocijos cegaremos. Así dice tu palabra, amado Salvador. Y bienaventurados, y todos los que lloran, seremos consolados por nuestro Padre. Vamos, dile al Señor, tú eres mi fortaleza. Sólo tú, Señor, y tú eres mi fortaleza. Sólo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Sólo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Él es mi fortaleza. Nuestra, amado hermano. Él es el alto refugio. No hay nadie como Jesús. Él es el Dios eterno. Vamos, iglesia, alabando, glorificando y exaltando el bendito nombre de Jehová. Santón, santón, santón. Alabe a los que viven, los que viven, alaban, alaban al Señor. Y los que con lágrimas sembramos, con regocijos cegaremos. Así dice tu palabra, amado Salvador. ¡Dine, dile, dile! Y los que con lágrimas sembramos, con regocijos cegaremos. Así dice tu palabra, amado Salvador. Bienaventurados, bienaventurados, y todos los que lloran, seremos consolados por nuestro Padre Dios. Bienaventurados, bienaventurados, y todos los que lloran, seremos consolados por nuestro Padre Dios. ¿Y cómo lo dice? Solo tú, Señor, y tú eres mi fortaleza, solo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Solo tú, Señor, y tú eres mi fortaleza, solo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Eres el que levanta nuestra cabeza, vamos, iglesia del Señor. Esta es la fiesta creada del cielo y de la tierra. Bienaventurados, 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 y todos los que lloran, porque recibiremos consolación de lo mal y con el lucho. Solo tú, Señor, y tú eres mi fortaleza, solo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Solo tú, Señor, y tú eres mi fortaleza, solo tú, Señor, y tú eres mi alto refugio. Donde está el pueblo del Señor, el pueblo de Dios es un pueblo vivo, un pueblo que sabe bendecir al Señor, un pueblo que sabe alabar en todo tiempo. Y a su nombre dale gloria, y a su nombre dale gloria, y a su pueblo de la victoria. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos lo dicen? Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Se levantó con poder Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Se levantó con poder Se levantó con poder La tumba está vacía Cristo vive Y los que viven a nada Porque los vivos me alabaran Más los muertos no me alabaran Yo no sé cuántos vivos estamos aquí Los vivos alaban Los vivos dan palma Los vivos glorifican Oh, santos al Señor Cristo no está vivo, está vivo, Él está vivo Muerto, iglesia Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Cuantos en iglesia Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Muerto, fuerte Se levantó con poder Mi compoder Mi rey poderoso, no hay nada como él Él vive, él está aquí, toda la lucha Rompiendo los sellos de Roma Y haciendo temblar a los guardias Rompiendo los sellos de Roma Y haciendo temblar a los guardias Se levantó con poder 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 Vamos, dale palma, dale palma Vamos, dale palma de gozo, de alegría Palma de victoria, palma de victoria Porque de donde hay dos o tres congregados en mi nombre Él está ahí, él está ahí, él está ahí Oh, aleluya, manda, vaya chica Tarraba, asoma, padre Hemos venido a bendecir tu nombre, Jehová Hemos venido a glorificar tu nombre, santo y poderoso Rey de mi vida, alabo al que vive, alabo al que reina, al Cristo bendito Tu sangre, Señor Tu sangre, Señor Y tiene poder Tu sangre, Señor Y tiene poder Poder para sanar Poder para liberar Él está aquí, él está aquí, él está aquí Poder para sanar Poder para liberar Por arriba la masión La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder Cuando hay un pueblo que bendice al Señor Cuando hay un pueblo bullicioso que no está callado Cuando hay un pueblo que está glorificando En todo tiempo En todo tiempo Porque sabemos que el único libertador El único Cristo de poder Él está aquí La sangre de Cristo tiene poder La sangre del Cordero de Dios Oh, chamaranta, vaya chica Tu sangre, Señor Y tiene poder Y tiene poder Tu sangre, Señor Y tiene poder Yo no sé cuándo lo dice Poder para sanar Poder para liberar Poder para sanar Poder para liberar Poder para sanar Y la sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Vamos a abrir tu boca Y dice Vamos, dice la hermana La sangre de Cristo tiene poder Esa es una fiesta gloriosa Una fiesta gloriosa Que el Señor La sangre de Cristo tiene poder 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 Cuando yo alabo al Señor Cuando yo empiezo a bendecir su nombre Algo glorioso y poderoso puedo sentir Y ese es el poder de mi Padre, esa es la presencia gloriosa Oh, el Espíritu Santo quiere posar Aún hay corazones que la alaban, donde están esos corazones que le dan gloria Oh, Santa Vaya Chima, gloríficale ahí Dale la gloria, dale la gloria, dale gloria Según Pablo, según sí, cuando Dios alababa, estando preso Mira lo que pasó, mira lo que sucedió Y manos santas me están tocando Dios Y manos santas me están tocando Y manos santas me están tocando Dios Y manos santas me están tocando Cuando Él me toca, se rompen las cadenas Cuando Él me toca, se rompen ataduras Cuando Él me toca, se rompen las cadenas Cuando Él me toca, se rompen ataduras Oh, vamos iglesia, deja que sus manos poderosas Deja que sus manos santas te toquen Deja que sus manos milagrosas te liberten Oh, búscate en presencia poderosa Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Y manos santas me están tocando Vamos a culminar cantando todos en esta noche Y manos santas me están tocando Y manos santas me están tocando Cuando Él me toca, se rompen las cadenas Cuando Él me toca, se rompen ataduras Cuando Él me toca, se rompen las cadenas Cuando Él me toca, se rompen ataduras Y hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Cuando Él pasa, todo se transforma Cuando Él pasa, suceden cosas maravillosas Cuando Él pasa, todo se transforma Porque donde está Jesús, todo es diferente Porque donde está Jesús, todo florece Oh, gloria Yo no sé cuánto pueden sentir la presencia de Dios Yo no sé cuánto pueden sentir el poder de Dios Cuando le alaban, cuando le adoran Yo siento algo poderoso en este lugar Poder de Dios sobre este lugar Poder de Dios en este lugar Poder de Dios, poder de Dios Mi Dios Vive, Jehová Busca su presencia Tú que dejaste de sentir su presencia Tú que dejaste de sentir su presencia El que vive El que reina Él está aquí Alaban hermano Alaban hermano Manos santas Me están tocando Dios Y manos santas Me están tocando Y manos santas Me están tocando Dios Y manos santas Me están tocando Cuando Él me toca Se rompen las cadenas Cuando Él me toca Se rompe la tabura Es que no hay nadie Es como tú Culminamos cantando Culminamos Cuando Él me toca Se rompen las cadenas Cuando Él me toca Se rompe la tabura Cuando Él me toca Se rompe las cadenas Cuando Él me toca Se rompe Vamos a alabar que vive, alabar que vive Y a su nombre Nos escucha pueblo y a su nombre Que vive Quien está aquí Dale fuertes palmas a aquel que vive Dale gracias por esta oportunidad